Hola Peña, ¿qué tal? Aquí es Samuel, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, un nuevo Let's Play de Metro 2033 Redux. Vale, pues nada, vamos a seguir donde lo dejamos en el capítulo anterior, que lo dejamos aquí en la ciudad muerta. A ver, no me ha gustado mucho dejarlo por la mitad y no terminar en la misión, o el capítulo como queráis llamar, pero bueno, a veces el tiempo aprieta y tengo que dejarlo allí, me fastidia, porque prefiero acabar la misión y dejarlo en un punto muerto o en una zona segura, pero bueno, ha salido así, no he podido terminar esta parte de la ciudad muerta. Así que nada, bueno, espero que lo pasemos bien, vamos allá. Recordar que quedamos, nos separamos con Bourbon y quedamos con él, hostia, está ahí, eh, quedamos con él en el hotel. O sea, tenemos que ir hasta un hotel para encontrarnos con él. Está ahí, vamos aquí, por atrás, vamos para atrás por si acaso, porque... Cuidadín, eh. No sé por aquí vamos a algún sitio, se puede entrar por aquí. Eso es lo que decía, tenemos que ir hasta el hotel para encontrarnos con Bourbon. Vale, aquí entramos. Vale, tenemos el cuchillo, tres, vale. Aquí hay algo, eh. Aquí hay algo. Vamos a poner... ...la granada. Madre mía lo que acabo de hacer aquí, tío. Madre mía, chaval. Cabronazo. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Uf. Bueno, aquí, aquí cocinas, eh. Hostia. Bueno, vale la pena, eh. Hostia, vale la pena, vale la pena. Ahí me voy a un tipijadas, tío. Joder, pero ahí, bachos, la granada no es a nada, tío. Le envié la granada para nada, tío. La mierda. Vale, aquí no se puede acceder. Vamos a limpiar la máscara. Cómo mola esto, eh. Esta animación es cojonuda, tío. Hostia, el filtro. Acordaros de que... ...escaseamos de todo, eh. De balas, de filtros, de todo, tío. Pues por ahí no se puede acceder, por aquí. Habrá que ir para atrás, tío. No tenemos balas, no tenemos nada, tío. No tenemos nada, tío. Hay cartuchos. Por aquí se podrá ir a algún lado. Hostia. No. Cuidado con eso, que eso, que te pueden pillar y nos joden vivos, eh. Por aquí habrá algo. No, me deja acceder. ¿Qué? Venga, adelante, adelante. Por dónde habrá que ir. Por aquí, mejor. No. Ah, por aquí, por aquí. Vale. Adentro, 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 adentro. ¡Hostia! ¡Hostia, macho! ¡Me tiré a granadas, tío! Me cago en la puta. ¡Hostia! ¿Qué va? ¿Atrás mío, tío? No, eh. ¿Por aquí hay algo? No. Por aquí no hay nada. Nada. No, apagan la luz, por si acaso. Vale. Y arriba no habría... No, no habría nada. Arriba, las escaleras. Vamos a mirar una cosa. Bueno, ya me tiré. Ahí no llego, ya. Mira, ya me tiré. No llego arriba, tío. Por tonto, tío. Fue demasiado rápido, tío. Buah. No, ya no hay nada que hacer. Buah. Me cago en la leche. Vale. ¡Bah, bicho asqueroso! ¿Qué me nada? No. Nada, nada, nada. Nada. Escaleras. Vale, cartuchos. Vale. Bien, bien. ¡Bien! Esto viene como anillo al dedo, eh. Escasea todo, macho. Aquí no hay nada, tío. Vale. Hostia, salimos fuera otra vez. Estamos fuera otra vez. Vale. Aquí no hay nada. No, por aquí no podemos ir. Vale. ¡Para adelante! ¡Vamos! Vale. ¡Oh, oh! Es nuestro amigo, ¿no? Burbón. Llegamos. Tranquilo, Burbón. Burbón. Hay que ir por ahí. Cae por aquí porque hay que pillar todo. No, de nada. 60, vale. Hay que mirar todo porque si no... Ahí no puedo acceder, ahí. No. ¡Hostia! Sí, sí. ¡Joder! Aquí tiene que haber algo, tío. Sí. Vale. Bien. Aquí no hay nada. Por aquí. Aquí arriba hay algo. Sí, sí. Aquí arriba hay algo. Nota. Vale. Dioses. ¿Cómo me alegro de ver a otro ser vivo? Aunque ese se parezca a ser Burbón. Y parece que él también se alegró de verme. Aunque no somos amigos. Ni nada para deciros, sino compañeros de viaje ocasionales. Aquí en la superficie es imposible no sentir que nosotros, las personas, tenemos que mantenernos juntos y confiar unos en los otros. Porque aquí fuera solo hay terrestres hostiles y letales. ¿Ves? Esos bichos, acordaros, bichos así altos, con esos brazos largos. Que dije yo que me sonaba mucho a esta serie de Fallen Skies. Sabía casi a 100% que eran terrestres. Es que tienen que ser, tío. Porque son muy parecidos, tío. ¿Qué? Hostia puta. ¿Qué pasó a ello? No hay nada aquí. No me jodas, no hay nada. Joder, vine aquí para nada, tío. No me jodas. A ver. No. No hay nada, tío. No me jodas. Aquí he visto algo, tío. ¿Qué pasa? ¿Cerró la puerta? ¿Y ahora? Ah, por aquí, joder. Venga, vamos. ¡Vamos! Hostia, 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 hostia. Ahí está esa puta. Está ahí el cabronazo, tío. Continuemos. Mierda. ¿Oyes eso? Sí. Retocenamos un poco. Hostia. Maldita sea. Tú ve por la derecha. ¡No más tiene amarilla! Por la derecha. ¡No más tiene amarilla! ¡No más tiene amarilla! ¡No más tiene amarilla! ¡No más tiene amarilla! ¡Joder! ¡Toma! ¡Que alguien más quiere! ¡Toma! ¡Alguien más! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Por hablar! ¡Bua! ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! ¡No veo nada, tío! ¿Qué? ¡Pálale! ¡Bua, qué mal! ¡Que ooo! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¿Qué pasó ahí tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me llevó! ¡Noooo! ¡Hostia! ¡Que ooo! ¡Que ooo! ¡Me llevo otra vez tío! ¿Que ooo? Dejad de pasar el vieja, lo pego, tío Pues voy a morir tío Voy a morir tío ¡Oyo! ¡Oye! 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 ¡No veo que tengo que ir ooo! ¡Que no veo que tengo que ir tío! ¡Oh, la puta! Joder Era ahí, chaval No veía por dónde tenía que ir, tío Madre mía, tío Me pilló tres veces, ¿eh? Y no morí, chaval De milagro Qué malo hice Cuando regresamos al... Mira, terminamos ya el capítulo Me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil Aquí me sentía seguro En la oscuridad del metro Sobre todo después de que Bourbon dijera Que tenía amigos en la estación seca Uf Qué puta las pasé, ¿eh? Escucha, esta estación la controlan los bandidos Está rota la máscara, tío Tengo la máscara rota, tío No puedo respirar Recuerdo esta rejilla Vamos a... Uf Mierda, no puedo Vale, tú quédate aquí Vale, vale Bourbon Vale, perfecto Somos rápidos, somos buenos Eh, eh ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Tiene el escudo! Eh, alúmbrame aquí ¡Oh! Mira a quién tenemos aquí Es Bourbon el charlatán El charlatán Te pedido Llevarme con vuestro jefe Tengo que hablar con él ¿Con el jefe? Por supuesto Sus deseos son órdenes Hostia, le están pegando Una Samantha de hostias Venga, ya basta Si no, tendremos que arrastrarlo Buah Perdón de hostias al pobre Terminaremos esto luego ¡Muévete! ¡Ven aquí, cariño mío! ¡Qué armada sombra! ¡Venga! Comprobad que no se haya olvidado nada No veo sus cosas por aquí Hostia, cógelas, cógelas ¡Cógelas! ¡Uy! Aquí no hay más que ratas ¡Qué suerte, tío! Aquí bien lo hizo ahí, eh Guay Vale, voy a cambiar Esta Vale Muy bien Quita la máscara Vale Esto es Esto es para qué es ¿Para qué será esto? No sé para qué es No sé para qué es Reloj Vale Vale Tengo esta Esta Y esta Vale 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 Muy bien Entonces Ah, era aquí Vale 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 Describirle la situación de disposición Burbón Ayudar a Burbón Vale Vale Perfecto Perfecto Despacito 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 Sin encender la luz Para Para No llamar la atención Nota nueva Nota 1 Es que no hay ningún usurero en todo metro Al que Burbón no le deba dinero O algún pez gordo Al que no se haya enfrentado Mientras sea Todo el mundo persigue a este tipo Y esta vez parece que su suerte se ha acabado No me preocupo por él Al menos no debería Y aún así Por alguna razón No puedo dejarlo abandonado sin más Sukhoi Mi padrastro Una vez me dijo Si salvas a alguien una vez Tienes que seguir salvándolo siempre Es imposible evitar sentirse responsable Por alguien a quien le ha salvado la vida Crece dentro de ti Por eso me acogió Cuando mi madre murió Y por eso no puedo abandonar A Burbón ahora Vale Uff 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 Me cago un 10 No La puta Uff 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 ¡Uf! ¡Me cago en Dios! ¡Cabronazo, tío! ¡Joder! ¡Qué cabrones, tío! ¡Joder! ¡Me vieron, tío! ¡Tiene 11 balas! Y la otra tenía... 11, igual, lo mismo. ¡Tía! ¡Aparecen de todos lados, tío! ¡Vale, hay que moverse, despacito! ¡Ah, dos muy buenas! ¡Un hermano salido! ¡Un metanato! ¡Hostia! ¡Hay un foco de tirador ahí, eh! ¡Hay un franco, tío! ¡Uh! ¡Toma! 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 ¡Uf! ¿Cuál será mejor? ¿Esta o la otra? ¡Hostia! ¡Esta es buena, tío! ¡Hay que coger todo de ellos, tío! ¡No puedo dejar nada! ¡Uh, qué bueno, tío! ¡Esta arma, tío! ¡Tiene una pinta con una, tío! ¡Esta a mí no me gusta, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Este tío da cuatro, chaval! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, joder! ¡Viste esa! ¡Tiene cuatro cartuchos a la vez, chaval! ¡Buah! ¿Y esta arma? ¡No es la misma que la otra, nada! ¡No la voy a pillar! ¡Venga, munición! ¡Munición! No, para cambiar ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Esta no es de cuatro! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ey, creo balas, eh! ¡Bien! ¡Cuchillo! ¡Bien! ¡No! ¡Vale! ¡Vaya armaza, chaval! ¡Que tiran cuatro cartuches, macho! ¡Uf! ¿Le ha quedado no había nada? Sí Bueno, vamos por aquí, ¿no? ¿Aquí hay algo? No, es que no hay nada Vamos por aquí, a ver Apaga la luz ¡Abre ahí! ¡Vamos! ¡Arteo, vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿A la misma a quien acaban de capturar? No ¿Y quién es ese? ¡Burbán! ¡Diados! ¡No puede ser! ¿Quién te ha sacado las agallas? Ese capullo de Burbán creía que bastaría con tomarse ¿Quién está ahí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Pero no se ha sacado las agallas de un hombre a diez pundes! ¡Ese capullo de Burbán no hay nada! ¡Pero no se ha sacado las agallas de Lourdes! ¡Esto se ha sacado las agallas de los mina! ¡Se ha sacado las agallas de la pala! ¡No, demasiadas sendas! ¡Es que apunta! ¡Pero no se ha sacado las agallas de la pala! ¡No, así es que me ayudan! aquí, aquí, aquí esta arma es buenísima está arriba, eh toma que bueno, chaval, no se quemó arde, arde, tío, no, ostia cabronazo, tío uuuh, está arriba, tía lo tengo inmovilizado, chicos sí, claro, ¿dónde? uuuh, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás pa atrás pa atrás pa atrás también aquí, cabrones venga, uno menos ya uno menos este es silenciador, eh por cual lo cambio este me gusta nada no me voy a quedar con estas las escopetas son las mejores, tío vale cositas para mí hostia, brutal esto, eh tiene armas de cojones, tío bien, bien se puede por aquí hostia, hostia esta sí esta se la voy a pillar esta sí la voy a pillar uuuh y voy a cambiar esta por esta sí, sí o no, tío no sé qué hacer, a ver deja de pensar qué hacer venga, sí vamos así hostia que arma toste esta, eh uuuh mira bueno, bueno, bueno bueno, bueno tengo que pillar todos los que maté me cago en la leche me cago en el pie y eso la madre que lo parió que me tiraron, chaval que cabronazo, tío no puedo subir por aquí no, no me deja, tío no me deja, tío aquí, aquí vamos aquí a pillar cosinas hay que pillar munición porque esto no me interesa tampoco munición, sí sí vale, vale vamos bien, vamos bien vamos bien, vamos bien ¿qué por aquí? no hay nada por aquí no hay nada, joder me gozo en un pozo, chaval hay aquí abajo, tío va, tiene que haber bajado tío me pago en la leche no, no bajé, tío ¿por qué no bajé, tío? oh, mataron a Burbón, tío tenía que haber bajado chaval ahora no puedo volver para atrás, tío puedes bajar el arma muchacho oh, murió Burbón, tío un final triste aunque previsible para un tipo que mierda, tío joder me llamo Khan bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente pronto llegarán los compañeros de estos bandidos y preferiría evitar otro baño de sangre no, ya lo sé ya lo sé tío, no, de tu amigo quédate hostia aquí hay cositas, ¿eh? ni de coña voy a marchar aquí en la nota a ver, ¿qué pone? parece que los hombres como Burbón nacen con una soga alrededor del cuello viven su vida al límite y lo rezan todo cada día y creen que podrán hacerlo siempre pero no se puede engañar a la muerte si acostumbras a caminar al borde del abismo un día te caes ¿por qué me digo todo esto? para convencerme de que no soy culpable de su muerte de que se lo merecía de que más pronto o más tarde le sucedería porque él se había forjado su propio destino no, lo hago para intentar acallar esa voz de mi cabeza que no deja de decirme que podría haberlo salvado podría haberle cambiado a la vida no era un hombre malo al fin y al cabo no somos nosotros sino el mundo en el que vivimos y que de hecho tiene can de juzgarlo al fin y al cabo ya, exacto que no hay nada por aquí algo más sí, sí aquí hay algo más vale ya creo que ya aquí no hay nada más no hay nada más a poco joder mierda bueno, más para allá es una sabia decisión pues sí la aparición de Khan me sorprendió aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras mientras combatíamos a los bandidos Khan me aseguró que el destino de Bourbon no estaba unido al mío sin embargo me arrepiento de su muerte me han salido bastante en la ciudad muerta va pasé por esa puerta había ahí abajo tío no baje es que la hostia no sabes si luego por la puerta pasas y luego no dejas para bajar o si bajas luego no te deja ir por la puerta es una liada tío que no puedo pasar no aquí fue por donde vine ¿no? sí, sí, vale mira las arañas las arañas odio las arañas tío nadie se adentra aquí ni la gente ni las bestias ni las ratas han desaparecido vale, vale pues nada tenemos otro nuevo compañero Khan así que iremos con él aquí no hay nada acércate a las tuberías y escucha aunque no durante mucho rato conozco este túnel y el túnel me conoce a mí vale, Khan a ver si es verdad sigamos que el blumón con él fue como una compañía a ver contigo por favor mantén tu linterna encendida o puede que acabemos aquí para siempre vale me gusta que digas linterna encendida mejor quieto mira adelante que hay adelante no creo que la palabra quien pueda aplicarse aquí tenemos que rociarlo no toque las siluetas no toque las siluetas dice buah concéntrate no toque las siluetas vale joder ¿y eso? esos fogonazos que da yo por dentro de ti anda por si acaso joder vaya fogonazos que da vale vale nota me he acostumbrado al peligro a la fragilidad de la vida humana he visto con mis propios ojos monstruos que no deberían existir he caminado por las ruinas de la ciudad habitada por la muerte pero todo eso era real imaginable sin embargo las cosas que suceden en torno a Khan se escapan a mi comprensión siento inseguridad cuando estoy cerca de él incluso miedo cuando está cerca todo lo que sé sobre el mundo las personas la muerte incluso sobre mí parece no tener sentido no tengo punto de referencia nadie en que confiar excepto en el propio Khan otro encuentro fortuito o quizá no sea tan fortuito al fin y al cabo a ver mamá mamá ¿dónde estás? buah ¿qué? hay que apuntar con la luz ¿no? supongo que es que vaya yo ¿no? no no me deja que no me deja tío que no puedo pasar ¿no? ¿y ahora qué Khan? ¿qué me dices? ¿vamos a estar aquí hasta la eternidad o qué? pues no lo sé ¡Kan! 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 te pego un tiro ¡Kan! bueno pues nada no me deja tío nada hasta vas a lo tonto de fuego por ejemplo no no ¿cómo será esto? ¿Será así? ¿No están las arañas? ¿Y luego qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿No pasamos, tío? ¿Esto bloqueó o qué? ¿Bloqueó, tío? ¿Hay algo que falla, tío? No sé. Vamos a probar con el fuego, venga. ¿Qué? ¡No deja pasar! Guay. ¿Y esto? ¿Nada? 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 ¡Ay, madre! ¿Y ahora qué, tío? ¿Por qué ventana puede ser? No, no me deja pasar aquí. Es un fallo del juego, eh. Un bug en toda regla, macho. ¿Abajo? Tampoco. ¡Ay, madre! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? No me deja pasar por ningún lado, tío. A ver, ahora. Ahora sí. Vale, vale. Aleluya, tío. Ahora pasa por el fuego como si nada, el tío. Con los cojones. Joder. El tío pasa por encima del fuego y no se quema, chaval. Vaya crack. Vaya crack el tío, chaval. Muévete a un lado, Artyom. Es fantasma, tío. Es un tele fantasma. Es un tele fantasma, macho. Este túnel tiene que revivir su pasado una y otra vez. Aquellos que tienen la poca fortuna de adentrarse en uno de esos momentos acaban uniendo... O sea, se junta esto con el pasado. Vale, vale. Entendido. Uf, este arma es brutal, eh. Tiene una pinta... Vamos. Es la misma que esta, ¿no? Sí, sí, es la misma pero con vida. Vale. Es la misma pero con vida. Vale. Entendido. Quieto. Mira adelante. Es como ves cosas del pasado, tío. Hace mucho tiempo aquí se libró una batalla. Los defensores aún están en sus puestos. Bueno. Sígueme. Pero permanece detrás de mí. Muy bien. Ahí estaré. Detrás de ti. Como está mandado. ¿Qué será este canto, tío? Por bueno, el video de dinero, mira cómo acabó. Vale, pasamos. Ves cosas como del pasado y tienes que pasarlas. Preferiría que siguiera siendo un secreto. Es algo personal, amigo mío. Estoy flipando, tío. Yo estaba con ellos cuando murieron. Fui el único superviviente. Vale. Parece que la devastación que provocamos fue total. El cielo, el infierno y el purgatorio también resultaron atomizados. Así que ahora, cuando un alma abandona un cadáver... Y se queda aquí. Y se queda aquí, en el metro. Una penitencia dura, pero merecida por nuestros pecados. ¿No te parece? Bueno. Pasar la eternidad tu alma en un túnel... Tampoco te quedas que se nos quede un plato de buen gusto, ¿eh? Te pido las moscas en la cara, chaval. Vaya guay, tío. No, las animaciones están brutales, ¿eh? Hay que reconocerlo, ¿eh? Eh. Para que veáis la pared. Can, can. Ay, déjate de ver, vodka. Para que se oye algo... ¿Qué hiciste? O hice yo. ¿Qué hice yo o tú? Aquí no hay nada. Por aquí veis, ¿hay algo? Sí. Siempre hay que mirar, ¿eh? Todo, ¿eh? Que nunca se sabe, tío. Esas plantas, tío, verdes. Parece kriptonita, macho. Aquí hay algo. ¡Vuela! Hostia. Oh, oh, mira a ratas como escapa. Oh, oh, ¿sabe qué pasa aquí? Algo raro, tío. Y salió pitando, macho. Concéntrate. Estoy concentrado. Can. Estoy muy concentrado. Al lado tuyo. ¿Qué? Aquí va a pasar algo raro, tío. Oh, oh. Son las... Nueve. Vale. Son las nueve. Bueno, pues nada, me concentro. Bien, 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 bien. A tomar por saco. ¿Qué te parece? Resolución. Este pobre diablo es de la estación maldita. Está claro que no les va bien. Pues no. Está dead. Pero dame balas. ¡Dame balas! Hostia, recortada, mola. No, pero bueno. Me quedo con esto. Me quedo con esto. ¿Por qué pinta ahí un reloj o algo, tío? Hostia, no tengo... No tengo botiquines, eh. Estoy bien jodido, tío. ¿Esto para qué será? Ah, vale. No entiendo para qué sirve eso, tío. La verdad, no entiendo para qué sirve eso. Ah, es para dar luz. Ah, vale. A ver ahora. Ah, vale, vale, vale. Es para dar luz, tío. Es para dar electricidad. Vale, vale, vale. Vale. Muy bien. Vamos. ¿Qué cojones pinta, tío? El reloj. Sí, sí, sí. Ya sé que son las nueve, sí. Sí, sí, son las nueve. Vale, lo sé. Vale, punto de guardado. Concéntrate. Oh, oh. Vale. Cartuchos. Muy bien. Hay algo por ahí. Hostia. Como mola, tío. Veo que lo sientes venir. Es un talento infrecuente. Deberías aprovecharlo. No te muevas. No te muevas. ¿Qué hay ahí, tío? Me cago en diez. ¿Qué cojones es eso, tío? Martión, ¿qué haces? No moverme. No me muevo. No me muevo. Me estaba moviendo, tío. Por eso me dice él. No te muevas, tío. Quieto. Joder. ¿Qué cojones era eso, tío? Una onda electromagnética o algo, ¿no? No vamos a anomalía. Un fenómeno en un nuevo mundo. Ah, es una anomalía en el espacio-tiempo, ¿no? Puede ser, ¿no? Hostia puta. ¿Qué cojones es eso, tío? Oh, oh. ¡Uf! Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo... Bueno, no tengo botiquines, tío. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos, este lugar no es seguro. Lo sé, lo sé. Oh, botiquín, qué guay, chaval. Oh, qué bien me vino, chaval. Qué bien me vino, tío. Nada. Venga, 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 venga. Bien, otro botiquín. Guay, guay. Oh. Me vienen del lujo, chaval. Qué bien. Tres, qué guay, chaval. Otro, otro, otro. Vale, vale. Hostia, hijo de puta. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien. Joder, Kahn, qué bueno eres, tío. Qué malo, puta. Bien, Kahn, bien. Bien. Joder. Nada, todo tuyo, Kahn. Todo tuyo. Vas a gastar balas. Qué cojones. Vamos a mirar, joder. ¡Uh! Vale, vale, puta. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Alguien más? Quieto. No tenemos por qué interferir. Chaval, no hacemos nada. Quietos. ¿Qué, mira? Lo quemó, chaval. Joder. Así que así funciona. Una demostración en vivo. La anomalía lo quemó, chaval. ¿Habrá algo para allí? Venga, vamos a mirar. A ver si hay algo. No. No se puede acceder ahí. No. Vamos, pa'lante. ¡Seguimos! ¿Eh? Vale, más cartuchos. Bien, bien. Bien. ¿Aquí algo? Sí, bien. Bien. Todo cartuchos, ¿eh? Uno es esta. Vale, esta 111. Al igual no puedo hacer nada, tío. No se mueve. Bueno. Vamos. Sube al tren. En esa dirección. El túnel debería ser seguro. Llegaremos allí fácilmente. Vale. Nota. No hubiésemos pasado los peligros que no son besitos. O sea, que no se ven. Sería muy difícil. Vale. Venga. Vamos allá. ¡Hola! Acabas de pasar aquí, ¿eh? ¡Joder! Teletransportación, macho. Arteon, tienes una misión noble. ¿Realmente crees que en Polis te ayudarán? Tengo que ir hasta ahí, sí. O es que ya no queda nada más en lo que crees. Tengo que ir a Miller. Recordad que tengo que ir a Polis a ver a Miller y entregarle la placa de identificación, ¿eh? ¡Oh, oh! Pronto llegaremos a la estación maldita. ¡Buah! Los ataques de los monstruos han sido incesantes, así que... ...la mayoría ha abandonado la estación. Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir. ¡Me la suda! ¡Mintas no me tocan a mí los huevos! ¡Y me quedan en paz! ¡Bien! Pasamos. Su nombre no era casual. ¡Esto es maldita! Había que se vean zarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Bueno, Peña, creo que es un buen momento para dejar aquí el capítulo por hoy. Pasamos la ciudad maldita, ¿no? Creo que era. O la ciudad muerta, no, perdón. La ciudad muerta. Bueno, Bourbon murió. Que los pillaron... Los pillaron, lo mataron. Pero bueno, ahora tenemos un nuevo compañero que es Khan. Que gracias a él hemos conseguido pasar a estos túneles. Que teníamos estos... Estos... Peligros que son invisibles. Que no sabe... Que son paranormales, por así decirlo. Cosas del pasado. Que si no fuese por él, no hubiésemos pasado. Y ahora vamos a la caverna maldita. No, a la estación maldita, perdona. A la estación maldita. A ver qué nos espera. Así que... Bueno, espero que os haya gustado. Y si es así, poner like. Si no es así, poner dislike. Y dejar comentarios, lo que queráis. Así que muchísimas gracias. Carpe Diem. Chao.